Esa es la entrada al escenario. Estaremos justo enfrente. Parece que hay muchísima gente. Estarás bien, cariño. La última vez que di un discurso fue en la secundaria. La señorita Steinberg me reprobó. Lo que diría la señorita Steinberg si te viera ahora. Oye, tú puedes, papá. Vamos, salvaste a Spider-Man. Estoy seguro de que eso te hace un superhéroe. ¿Superhéroe? O quizás solo soy alguien que no se da por vencido. Ven, cariño. Sean bienvenidos. Quisiera decir unas palabras antes de dejarlos con el alcalde Osborne. ¿Y? Creo que por fin terminó la guerra de pandillas. ¿Se terminó? ¿Terminó? Digo, aún faltan algunos detalles, pero... ¿Detalles? Es que un camión de una compañía llamada Envío Consolidado se fue de la escena. Algo no pinta bien ahí. No sé por qué. Bueno, tal vez podamos tomar un café luego y resolverlo. Sí. Muchas gracias, Jim. No podría decirlo mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el oficial Davis es un héroe. Pero, ah, en lugar de café, mejor podríamos cenar. Podría ir a tu departamento y cocinar. O podríamos vernos en algún lugar neutro y simplemente cenar algo preparado por profesionales. Por sus actos, llenos de valentía, que van más allá de su deber, es un privilegio entregar al oficial Jefferson Davis la medalla de honor del departamento. Una llamada. No es el mejor momento, Jim. Es urgente, señor. Bien. Felicidades, señor. Gracias, alcalde. Quiero agradecer a mi familia. Mi esposa, Río, y mi hijo, Miles. Sin su apoyo, yo no podría hacer mi labor. ¿Sí? He trabajado muchos años para esto. ¿Quién eres? En los próximos días, tu compañía, tu ciudad y todo lo que te importa quedará destruido. Muchos te rogarán que les ayudes, pero no podrás salvarlos. Mira, idiota. Recibo estas amenazas diario. ¿Tienes los huevos de decirme lo que quieres? Quiero verte sufrir. ¡Papá! ¡Papá! ¡Avacuo! ¡Avacuo! ¡Maves! ¡Miles, ¿estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Miles! ¡No, no, no! ¡Miles! 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 ¡Estoy aquí! ¡Quédate! ¡Gracias a Dios! ¿Me escuchas, bebé? ¡No me escuchas! ¡Peter! ¡Si me escuchas, entiende mi mano! ¡Quédate aquí! ¡Iré a buscar a tu padre! ¡Peter! ¡Peter, arriba! ¡Vamos, dime algo, por favor! ¡inquedик! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Me escuchas! ¡Oh! No. Esto es demasiado Oh no ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Demonios! ¡Rápido! ¡Piensa! ¡Se respalda! ¡Mamá! ¡La tengo! ¡Mamá! ¡Mais! 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 ¿Estás bien? Bien dicho, hijo ¿Estás bien? Sí, sí, sí Sí, sí Estás, estás bien Estoy bien, mamá Estoy bien ¿Segura que estás bien? Sí, yo estaré bien Estaré bien Yo estaré bien Bien, escucha Te amo Debo encontrar a papá ¿Está bien? No ¡Mais! ¡Mais! ¡Mais, no! Papá está ahí Lo encontraré ¡No! ¡Kirin! ¡Quédate aquí! ¡Por favor! Papá está vivo Lo sé ¡Estaba aquí! ¡Qué demonios! ¡A dónde crees que vas! ¡Por favor! ¡Qué demonios! ¡Ezá! ¡Para la verdad! ¿También no hay problema? ¡También! ¡No hay problema! Debo hallar la forma de rodearlos. De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Suscribete! ¡No! 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 ¡Suficiente! ¡Debemos irnos! ¡Ahora! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Papá! ¡Despierta! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo quería decirte, sé lo que se siente. Eso es lo que ibas a decir, ¿no? O el tiempo cura todo. O tranquilo. Es parte del plan divino. Lo siento, solo quería... ¿Ayudar? Lo sé. Lo siento por eso. Ahora no sé qué voy a hacer con él. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste a investigar a Martin Lee? No, no puedo empezar una cacería por una corazonada de Spider-Man. Pero te lo juro, él es el sujeto. Dame pruebas contundentes y hablamos. Pruebas contundentes, anotado. Hola, soy yo. Hola. ¿En qué estás pensando? Creo que metí la pata. Y ese chico perdió a su padre. Te conozco muy bien. Deberías darte un respiro. ¿Qué hay de la policía? ¿Tienen alguna pista sobre Lee? Aún no comienza la búsqueda. Ni siquiera Yuri me cree. Depende de nosotros encontrarlo. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee compró intereses en este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que esté escondido ahí? Tal vez. Sabemos que no está en Fist. Si no está en el centro de reciclaje, tal vez encuentres alguna evidencia de dónde podría estar. Sí. Buen trabajo, MJ. Te diré lo que encuentre. Oh, algo más. Hablé con un detective sobre interrogar a los demons arrestados. Todos dicen que Martin Lee tiene el poder de, y cito, corromper a la gente. ¿Corromper? ¿Qué significa eso? Dicen que es una especie de control mental. Saca a relucir la parte negativa de ti. Haces cosas que normalmente no harías. Suena algo inverosímil. Y lo dice alguien que puede trepar muros. Tío Ben, te extraño. Me esfuerzo para enorgullecerte. Tío Ben, te extraño.